¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Gatiluza y hoy vengo a traeros un nuevo vídeo de Guild War 2. En este caso voy a tratar este vídeo con mi guardián Maliken. No sé si me meteré en la historia de Hoth o si haré un mapa de aquí, pero bueno, más bien me inclino por la historia de Hoth. Estamos de momento miércoles hasta las 12 de la noche y solo queda, bueno, un... Y hay unas horas para que salga la expresión de Path of Fire, entonces eso me pone muy contenta. Y nada, aquí tenéis a Maliken. Y esto no ha cumplido años aún. Y creo que la diaria no la tengo hecha tampoco. Bueno, tengo una hecha de la diaria, pero de momento no quiero hacer nada de la diaria. Entonces, bueno, porque hice, a ver, hice así de pantano de las hematites, esto de aquí, de las ascuas. Y aquí podría recoger así magia, en plan que lo tengo aquí fácil y creo que me quede bastante asequible para hacerlo. Bueno, y luego ya pues haré algo más. Es por este lado, es por el otro lado. Y si escribo a velocidad tal, es que tengo una ala en un brazo. Vale, aquí... Eh... Creo que era meterse por aquí hacia el templo de los seis dioses. Y una vez en los templos de los seis dioses teníamos que meternos por aquí por un ramajo. Bueno, un ramajo. Si, veis que está oculto aquí en los árboles. Este es el templo de los seis dioses, o no sé de qué era. No sé si este es el... Más o menos. Ya que nos metemos por aquí. Fíjate porque se nos da un pelín escondidillo. Eh... Y vamos a coger aquí... Veis, aquí vamos a subir... Yo creo que voy a subir un pelín más incluso. Si puedo. Yo creo que con esto ya debería llegar en teoría. Veis, aquí hay... Aquí para coger magia liberada. De todos modos, si veo que no me llega... Que va a ser que no me llega aquí. Para cogerlo, pues creo que... En el agua lo puedo coger. Lo que tenía en el agua, así que... Voy a buscar un momento en el agua, aunque me estorbe un poco el tamaño que tengo aquí, pero bueno. Veis, ahí por ejemplo ya veo una. Es un poco incómodo andar con... Andar con una norma, porque son grandillanas y... Es un pelín incómodo. Pues aquí tenemos otra. Y otra... Y otra... Otra por aquí... Y creo que se sienta Isis. Protestar... Isis, ven! Bien! Entonces... Por aquí con un momento no voy a más. Voy a ir por el otro lado a ver. ¿Veis? Y poquito a poquito se va cogiendo. Si no lo cogeis en el... De hecho lo cogeis... Que lo tiene por terza de la caverna. Lo cogeis ahí. Lo cogeis aquí. Y os da esto. Vale, estoy viendo que tengo esto. Puesto así de esta moda. Debería... Ponerme en este... Inventario. Antes de hacer misiones. Porque si no será un poco... Esto de que es lo que la pincho. Ah! De frenese. Vale, ya nada la me... Ay! Me ha dejado el brazo libre. Esto... Esto es todo dracónico. Si lo voy a dejar parar. Si lo voy a dejar parar. No voy a dejar en esto. Porque si no voy a ir muy... Muy petada aquí en el... En el este tampoco quiero ir... Justo. ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo son las 11 y 23, después lo termino sobre las 12, 12 y algo como mucho, porque acosaré. No sé dónde estaba el mercader aquí, ¿verdad? Ajá. Ok. Te doy por aquí, supuestamente. A lo mejor abajo. Y como siempre después de vender reviso que todo esté bien. Y ahora me voy a ir... No estoy recordando esto. Luego me voy a ir aquí a... a establecer un punto de apoyo. Y está en... Entonces ya está la primera misión de umbral verde antes. A ver... Pues no sé. Ah, sí. Sí. Regrupación en Maguimastro lo hice. Eh... Arrancados del cielo lo hice. Pues nada, pues voy a salir en este. Voy a trasladarme a Yaka Itzel. Y una vez trasladada a Yaka Itzel. Aquí podría coger... Eh... Bueno, aquí hay una vista que lo puedo coger. Y... Eh... Aparte de eso... Podría coger... Eh... Eh... El... El lino, porque hay un huerto de lino. Y... Y puedo coger el lino. Y cuando jode bastante lino, puedo hacer linaza. Que es un material de artesanía y... No está bien cotizado. Aunque... Eh... Me voy a decir que ahora mismo... Eh... Cuando salga la expansión... Por lo que tengo... Entendido... Eh... Los materiales creo que no se van a poder guardar en... En... En un tiempecito. Porque... Parece que cuando salió esta expansión en la que estamos sobre la selva. La de Hot. Que... Que no... O sea que la gente como que especulaba o algo así. Por lo que entendí. Tampoco lo entendí muy bien, pero... Yo entendí eso. Vale... Yo tengo aquí... Si no tengo... No lo tengo prendido. Pero aquí voy a prender... Condecimiento 6. No. Bueno... De momento necesitamos puntos de dominion. Que más adelante me iré haciendo. Y... A ver... Aquí veis que hay un... Una vista. Y... Ahí veis que hay un... No sé... No veo nada. Un comerciante. Aquí está. ¿Dónde está el comerciante? Quiero que veáis lo que tiene. Ahí. Quería hablar contigo. Quería hablar contigo. Quería hablar con este. Pues tienen las... La caja de cabeza de armadura. Aquí tienen 500 de cada una. Las insignias estas. El jugular de Makai. Esta rune. Tiene aquí la bolsa de estas especias. Esto está vinculado a cuenta. Ah, claro. Está vinculado a cuenta. Por eso me ponen... Pensaba que están vinculados a los personajes de las ventas de aquí. Por ejemplo, las de ave de Jerky. Y esto. Pues... No me entra nada. Eh... Panecillo. Las tijeras de potas que son para decoraciones. El veneno espiritual Itzel. Que no sé. Ah, esto es para una... Semnaje de la fortaleza. Esto es... Esto creo que es por Narraid. Tenemos el mini devorador este. Aquí es bastante majo. Y aquí hay... Bueno, aquí tenemos esto que es de distintos logros y tal. ¿Sincronizarse este? Sí o no. Creo que no tengo el... Lenguaje Itzel... Desbloqueado. O sea, sí lo tengo. Entonces me falta otra cosa. Y aquí podría comprar las técnicas Itzel para encender fuego. Lucha con báculo. Caza. Y... Horticultura. 1.600 más o menos. 1.600 más o menos. Podría comprar esto. Y... Tributos legendarios para hacer las armas... Las armas legendarias y tal. Y... Cosas así básicas. Creo que no necesito... No. Vale. Ahora voy a ir... A coger eso. Aquí cuando cae la noche es cuando se pueden obtener recompensas... Interesantes y demás. Ehm... Bueno, voy a suicidarme por alguno. A ver si encuentro... Yo nunca encuentro la primera en el sitio, así que... Aquí no sé si hay... Lo de... Eso. O no está aquí. A ver... Vale, va a ser que por aquí no es. Y va a ser que vea una mela. Así que va a ser por aquí. Por algún lado o por aquí tiene que estar el... Y es que exacto, exacto, exacto... No sé, pero... Pensé que por aquí, por algún lado estaba el... El huerto. Aquí no hay huerto. Aquí no hay huerto. A ver si lo encuentro. Porque no... Ahora mismo no había encontrado el huerto este. Camino hacia el campamento. No sé qué. Aquí... No hay nada. Pero... Y aquí... Podría ir... Creo que por aquí... Si... Eso puedo... Revivir... A ver si por aquí puedo ver el campamento... El... Ojo, el... El... No me sale el nombre ahora mismo. Pero... A ver si aquí hay... Bestias no sé qué tal... Bueno, bestias no sé qué tal... Yo lo digo. Veis, aquí hay... Esto. Esto es que me han marcado como enemigo. Ah, bueno, ya está ahí justo. Veis, aquí tenemos... El huerto de lino. Para comenzar a recolectar lino. Yo creo que me voy a cambiar el planeador a... 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 Si salgo desde, yo que sé, nuevamente Y es aquí, es la fecha de Maguma Si con algo me gustó, pero tengo Tengo todo el mapa de este, pero aún falta nosotros El que peor le llego es el de Eh, ¿dónde están los apos gordos estés? Ya están los nuevos, que es el tercer mapa Ah, no sé cómo se llama ahora mismo Bueno, es igual Vale, aquí hay, ah bueno, aparte que tenemos con los gaster Para encontrar Destinie's Edge en Trahearn, Mordrem los llevó a todos a la prisión Pero ellos podrían estar en cualquier lugar Tengo que saber dónde se fueron tomados O al menos encontrar alguien que conoce el Pero es un comienzo. Como para el conocimiento del terreno, si vas a ir al norte también vas a ir a un pueblo de un pueblo local que se llama Itzel. Están rápidos y ángeles, y saben cómo llegar a llegar. Con su ayuda, tu procura irá mucho más rápido. Pero lo primero que hago es revisar en el gran campo de pacto en el océano. Las personas allí deberían saber más. Oh, y mantenga ese glider en la mano. La navegación del océano es peligroso. Un paso malo aquí puede ser fatal. Si lo tenéis como los personajes. Y yo no me sé la ruta exactamente, vale. Pero... Yo sé que desde aquí, de estas plantas de los mejillones, pueden saliros una perla de agua dulce que vale bastantes oros. De hecho, la perla de agua dulce... Bueno, por aquí creo que pululaban los raptores pequeños. O sea, maté en la arquesanía. Y... Es que creo que lo pedían para el corona por Narraida. Pero, a ver... ¿Hoy por hoy? ¿Mañana? Ya no lo sé. Bueno, ha bajado un poco. Vale, 3... Joder. 3 no. 6 oros con... 13... 13 cobres, sí, sí. Con 13 platas de 50 cobres, que no está nada, vale. Vale, estoy viendo aquí lo que me salió por el agua dulce y esto. Es que estoy viendo aquí las cosas y... Esa mena es lo que no vale nada, pero bueno. Eh... Que os... Estoy mirando esto, no sé qué hacer. Aguardiente. Esto es un arma, ¿no? Una maza. Eh... Bueno, señores. Algún día lo... Lo pillaré. Descanso final en esto. Este óculo está... Por un negro precioso. Pero bueno, ahora no estamos con eso. Ah, por cierto. En la tienda de Zemas han puesto el atuendo de largos. Y el planeador de largos. Que es una raza... Una casa. Entonces... Ah... Aquí está. Combo de planeador y mochila de largos. Me recuerda al mozman, al hombre poli ya este. Esto está tanto en la mochila como en el otro. No sé si de estilo habrá algo para parecer en largos. Pero tenéis de estilo esto. Esto. Y... Estas garras... Estas garras... Estas gafas las tengo yo que he pedido. Están geniales. Aquí tenéis el cachor de armadura por separado y tal. Y... Es que no veo yo aquí... Bueno. Pues nada. Ay pobre gato. Y de momento voy a coger y voy a... Por aquí. Me extraña que no haya más de esto. Ahora la quema. Ves que hay aquí raptores... Diminutos. ¿Por qué no me deja...? Oh. Voy a tener que cambiar las habilidades porque veo que no me deja invocar el martillo y... Y la espada. Vamos a ver nada más cuando esté en combate. Vamos a ver. Esto no da mucho primo, pero... Son... Tanto... Molestos. Si tenéis suerte estoy bien de vuelta hasta el tornado. Os puede caer eso y está genial. Si os cae ya veis. Esos dos y pico que tenéis. Hoy está de diaria... Eh... 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 Minera de Maguma. Creo. Yo creo que fuera en la sala del clan. Si no queréis complicaros la vida, podéis ir a la sala de vuestro clan. Eh... Si tienen las... Los nodos estés y los Akesayu. Vale. 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 Legemos aquí ya hay unos morgnes y tal y yo me voy a ir por aquí porque el campamento del pacto está exactamente... Bueno, si voy por aquí también llego, ¿no? En teoría. A ver, espera. Sí, yo creo que si voy por ahí también llego. El paso desarmado. Así que voy a ir por aquí. Que total, será cuestión de... Si no entiendo por qué me sale esto con números, así que a lo mejor me cambio estas habilidades ahora. Trampa, voy a colocar trampas de estas. ¿Esto qué es? Vale, y aquí en vez de esto de los... No llevo ningún aliado, así que nada. Voy a meterme así full trampas. Y aquí veo ya un cofrecito de estos. Toma ya, por no haber usado el este. ¿Qué es esto de aquí? Cargamento de aeronave. Y yo tengo cuatro palancas para abrirlo. Esto es lo mejor. Si vosotros tenéis... Si vosotros tenéis un... Huecos de inventario compartido de estas... Libres, pues... Lo tenéis para... Para las llaves. Por si tenéis más de un personaje en el mismo sitio. Si vosotros tenéis el tiempo de anochecer, queda un minuto y... Casi diez segundos. Y una vez que empiece el anochecer, empezará lo... Lo hermoso. Pasarán los eventos. Y en los eventos, pues ya... Se hacen cosas. Cuando más chapas se ganan. Vale. Esta cosa que veis aquí es una especie de portal. Lo hace, lo lleva hacia otra zona. Yo no lo voy a usar. Porque en eso no lo llevo. Y no quiero... Yo tengo claro que voy... Hacia donde voy. O sea, voy hacia donde voy. Genial. Que listas hoy. Voy hacia... Pasar Oscar abajo. Hacia el campamento. Y... A ver, un poco es mucho... A ver, un poco es mucho... Si vayas buscando un sitio que sea interesante. No recuerdo 40 minutos ahora. Un sitio que tenga, pues... Buenas posibilidades para... Encontrar... Eventos en el buscador, me refiero. Y... La madre que los parió. No recuerdo. Pues salir por patas. Porque yo quiero... No quiero pararme mucho, en verdad. Nada más que quiero coger y... Y darme el piro de aquí. O sea, darme el piro. Me refiero a... Ir hacia la historia y... Y ya. Que ya hay un... Un momento. Y aquí... Bueno, aquí más o menos está... Está por... Está por esta zona del campamento. Más o menos. Y vamos a coger el... Punto de ruta. A ver. Para ya tenerlo desbloqueado. Ya lo tenemos desbloqueado. Y entonces aquí ahora tenemos un... Un estudio. Tenemos que hablar con el Alfred Wilton. Aquí está. ¿Dónde está el Alfred Wilton? No sé por dónde está, pero tiene que estar por aquí. Esto en Marela Roja es muy molesta. ¿Veis? Aquí hay... Ahora mismo... Morderemos aquí. Y me imagino que al estar en... Hola, Missy. Al estar esto así, pues no... No podremos... Te has quemado la patita. Está caliente esto, el portátil. Y te estás metiendo donde echa aire. Pues tenemos que asegurar esto. Y aquí hay un... Bueno, por aquí suele salir una cosa. Para subir luego a las copas de los árboles. Que hay un jefe muy majo que se llama el Giberno y demás. Bueno. O el Giberno Patriarca o Matriarca. No sé, una cosa así. A ver... Yo aquí no sé dónde está el Alfred. Está por aquí. En teoría. Pero claro. Salve a Dios. No creo que son exactamente. Y tampoco... No sé si... Bueno, esto se va muy lento. Me está hablando un poco de lag. Y no sé yo si... No sé yo qué tal era la cosa. No está el sonido polindareado entonces. No sé yo, ¿eh? Vosotros no sé qué tal lo estaréis viendo. Pero yo un poquito... Pues... De aquella manera. Entonces... Ah, sí hay una lembrada ahí. Decía yo. Aquí hay una opción que era como juzgar a unos silbaris. Porque claro, ahora al estar con Mordremoth y todo. Y algunos se vuelven corruptos. Pues... Son hijos de Mordremoth. O... Los hijos de Mordremoth. O que luego si se ponen Mordremoth los corrompen. O... Así, ¿no? Pues la gente... O el resto de la gente les tiene como... Como un reconcome. Como diciendo... Mira, yo de un silbaris ahora mismo no me fío. Porque... Te vas a volver... Con Mordremoth. Y... El resto de nosotros que nos... Y se entiende. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Y aquí le he mostrado por nuestro... A ver... Un silbito... Es que está escondido. Un silbito... A ver si ahí está. Un silbari... Bueno, que es un silbario resuelto. Pero no se... No, aquí no hay nada. Y esto es... Otra vez... La vigilia y demás... No... Es que al estar esto en... En la noche... En eventos y tal... No sé yo si... Si saldrá el alferez... Si saldrá el alferez... Ay, Missy... Con tu esto me estoy quemando yo. Ahí está tu puesta ahí. No sé si el alferez... Wilton está aquí... O quizás por la zona esta superior... No lo sé... A lo mejor es que no está... O sea... A lo mejor... Cuando amanezca... Sí, pero bueno... Ahora como tenemos el punto de... Pues el punto... Pues tiene que aparecer... Aquí a lo mejor... Es que no sé... Por aquí hemos andado ya, ¿no? Siento que debería... Decirme lo más... No, está bien... Pero... Vamos a ver... A ver... Aquí están las barricadas del pacto... Y... Se nos vuelan al alferez... Tenemos a los arcanistas... Me encanta este fuego... Perfecto... A ver... ¡Suscríbete! 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 Ya estás acojonada a tu hogar, ¿no? Pues el alferez vuelta... Debería estar... En el campamento principal del pacto... Que es este... ¡Ah! Vale... ¡Sí! Aquí está... ¡Suscríbete! 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 Vale... Nos dice que opcional... Reúna información complementaria sobre las tropas... No sé qué tendremos que preguntar... Pero no... Por ejemplo... A ver si... No sé a quién... Podría dar opción... Esto va como el culo... Vamos... Después fue fatal... Vale... Eso nos dio opción hablar... O sea... Es movernos y... Ir hablando con otro mundo... No sé leSabes que me aún vivo... Ya no align con eso... No sé a quién... No sé a quién. sabia que mi periódame... También el árbolzado... Y ahora esto... Vale parece que esta no... y ahora aquí arriba, no se sube ahí arriba, no me acuerdo como se sube ahí, a ver esto está, supuestamente arriba del todo, a ver que a lo mejor se me sube ahí. Creo que esta tampoco. Es que no se como puedo... porque... vamos a ver si no se como... y además esta super lento, así que... que se que no es excusa, pero... jolín. A lo mejor... esta no arriba es... Si por aquí que tal... Vamos a dar agritas... y dominas aquí todo entonces... Veo como es guay. Con esto no se se hable antes. Vaya. Bueno pues todo será mientras ir haciendo... Ir haciendo esto ahí. Mirando si puedo luego hablar con la gente y todo, a ver. Lo que no me acuerdo es como se llega ahí con el observador. Pero bueno, de aquí ya veis, está ganando... Unos poquitos de este. Si no se, tenemos que hacer esto. Será... Creo que lo titularé jugando a... Hot. O sea, la abreviatura de la... El nombre de la segunda expansión. O sea... Heart of Thorns. Porque ahora al haber otra expansión pues... Habrá que hablar de la primera y la segunda expansión. Que por cierto en la... Se ha empezado a fallar. Y se supone que vamos a poder andar después con las monturas por... Y yo me apuesto que lo pondrán por... Munturas por gemas también. Como es que tenemos lo del... Del este de... Perdón. Oh, háblame porfi. Oh, no quiero hablar. Ahí esto va. Vale... Acaban de matar a nuestro amigo el Alfred Wilton. Todo bien, pero... De momento tenemos que... Y... El... El... Y la ha matado. Bien, vale. Creo que he tocado el mono de vía. Vamos a ver si tengo que ir. Y aquí. Ah, es que yo no me acuerdo cómo sucedió ese sitio. Este es de mi clan, pero yo no le voy a preguntar al pobre por qué. Porque yo sé que si le preguntas que el pobre es que... A ver, él no sabe que yo estoy en directo. Y en mi clan pues se conoce como un monstruo de loro. Porque me divierte pedir oro. Me lo mandan, si me lo mandan loro, se lo devuelvo. Pero bueno, no quiero que... Que lento va la cosa esta. Bueno, voy a... Uy. Coger aquí esto. Y aquí hay una vista. Voy a aprovechar y la voy a... Ahí va. La voy a hacer. Pues menos mal que no me toca así lento. Porque como me tocará así lento en... Cuando tengo que hacer una de... Cuando nos persigue Fallen en modo pichosquerroso de la vida. No sé si me cagaría en todo. Ahí va. A ver. Me estoy apartando de mi objetivo, pero bueno. Espera. A ver si puedo llegar. Ahora. Amén. Un momentito, ahora vengo. Amén. 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 Lo siento, ya estoy. Vale, pues pone que... Vale, por ahí en teoría, ¿no? A ver si puedo subir desde aquí. Y... No sé cómo acabo de tomar una... medicación y... La pastilla no es precisamente pequeña. Vale, entonces tengo que ir... hacia ese punto que tengo enfrente. La otra vez aquí. Ya habló con él. Ya habló con él. ¿Qué? ¿Qué sabes de la Itzel? ¿Los árboles al norte? No mucho. Están rápidos. Se mueven a la cana como nacen. Creo que son amigos, pero con toda la actividad de la mordroma... creo que tienen que jugarlo seguro. De todas formas, no necesitas ayuda... si vas a ir a la west. Pregue a la Itzel. No sé por qué. No sé por qué. Creo que no puedo acercar. Ya quedé. Para irse. Mmm... No. Queda más bien... para acercar el giber... Eh... El giberno no de... No tienen las ramas. Veis aquí por ejemplo hay... un otro giro del tacto que nos lleva... hacia... hacia... hacia arriba, veis. Para que lo podáis ver bien. Exactamente es esto. Es como un helicóptero así medio... chungo. Creo que se va por aquí. Así vale. Así que como me quedo aquí de camino... me voy a andar despacito... Y estoy viendo otro... Bueno y según la parte de la dispación creo que es de una cosa y otra. Quedan 16 minutos para que se termine el... El evento este de la noche. Vale. Y ahora aquí... Estoy viendo al revés. Pero es igual porque... voy a mirar la forma de corregir el camino hacia donde estaba yendo. Es que aquí más adelante hay... Son otros territorios. Si no es que no sé si debe se dará la vuelta. Bueno. Por si acaso... Bueno, tengo que explorar con esta. Y yo no me voy a lograr mapas enteras. Si voy con Argon para mí es más fácil porque... con Argon claro... eh... Otro no es más o menos lo que tengo hecho y tal. No es más fácil. Ya vemos... 225... cosas de esas. Vale. No tengo una palanca. Y aquí tenemos una especie de... Issa sombría verde. Tres. Creo que... Sí, por aquí. Esto no sé si es... territorio de los otros. Los que están enfadados. Sí, así que... Este va a venir hacia aquí. Y... Vale. Ya podemos avanzar. Creo que se da la vuelta, ¿no? Esto lleva hacia... Mmm... Si, ya no más vueltas. Pero bueno, no importa. No. 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 Lo importante es... Irse llegando poquito a poquito. Ir esperando el mapa y demás. Y si llego y llego. Y si no llego, pues hoy, de mañana. No. 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 Adiós. A ver呢. Con Hot. Llegaron navas legendarias, como Astralaria. Nunca más. Etcetera, etcetera. y... con... la expansion nueva. Pues... Pero bueno. Con el mundo vivient... También llegaron legendarias, así que no sé si... Cuando sale el mundo viviente. es que no sé si las legendarias de la temporada de viviente esta los mapas de lagodori y demás se pueden considerar como legendarias de hot o post hot no sé qué es esta que no me suena me quedo el champiñón así ahora sí vale este es el campamento de los hombres creo que de hecho anda por aquí los faren en versión servo a pelotera por cierto vamos a saltar los faren es muy mucho vale aquí arriba veis que hay un punto de interés que lo vamos a coger ahora creo que no hay más a ver es que dónde está el bueno a lo mejor se puede ver aquí que no sé tampoco que se está calcando un petróleo ah pues mira por lo menos ahora tenemos una cabeza vale ahora estamos en un sitio llamado caminos trincioneros y donde tendremos que ir nos queda nos queda en el otro lado de la nota es que ando dando vueltas y no sé son muy bien por donde meterme la verdad donde no está si ah no está bueno aquí tenemos ah se fueron vale solo quedan siete minutos cincuenta y dos segundos para terminar el ese y ahora directamente voy a ir hacia aquí porque más es que está esto aquí arriba pues veo que si veo el puente si llego no llego por los pelos porque casi llego pero bueno es otra vale pero aquí hay que hay aquí entonces aquí debería ir por aquí vine antes no? creo yo que me suena que vine antes vale si voy por aquí más o menos vale más o menos por aquí es por donde está la misión creo que una vez que todos aquí no nos voy a contar pero bueno vale vamos a entrar con la historia de la selva abastece lo que que pienso los dibujos me recuerdan a unos peces con sangre, peces de peces con sangre, me recuerda esto so boss, sorry, commander did you learn anything from the other survivors the pack soldiers all talk about prisoners being taken deeper into the jungle then we need to go deeper into the jungle i'm ready hold on we don't know this region but there are potentially friendly highlight nearby and we could use their help for what? we can handle anything this jungle throws at us we know where to look let's start looking not without better intel we're in Mordremoth territory and I won't let us get ambushed like the fleet but we're not ok, fine let's talk to these Mander, look, over there Ely, the flanquorps are back I don't know splintas endemoniadas, man creo que por lo menos es un buen lo están describiendo muy bien plantas endemoniadas para los silbari corruptos que son que es lo que es en defensa a los Mordrems un conocido es como si por lo menos ala me han matado esto va a costar a la elito venga en la tornadura bueno mira el taillin y este gordo sapo glad you strangers showed up I am Ivly of the Itzel Hilek welcome and thank you I'm glad we could help we've also lost people to the Mordrem and we'd like your assistance in getting them back of course we have a common enemy we need to warn our village but come with us and meet our Kana the chieftain we can't help you if we are not safe but if you help us secure the village I'm sure the Kana will offer her support excellent let me speak with my people and then we'll be honored to meet your chieftain air and the others are in danger I'm not going to waste time making introductions I volunteer to scout ahead bad idea we can't risk getting separated I also prefer to work alone but we don't always get what we want I'll go with airson we'll pick up the trail while the rest of you make contact with each Itzel I'll go with Ritlock and Bram see what you can see and don't go too far without us the rest of you with me please hurry we're good we've been danger thanks for backing me don't mention we're ready to help lead the way these new highlights are hard to read but they seem truthful a little more time and I'll have a handle on them I bet my whiskers on that, Kaz for the Itzel I mean I'm not so sure about the big guy the big guy is Tisnak on the Newhawk Ibni and I are a team our people are allies the time is our scouts have returned inform the Kana right away the plant rules keep coming stronger each time we have to alert the village then we send someone back to Tendenin Fallen I think that's in direct to Tendenin Fallen to Tendenin Fallen they are flying in the magazine in huge numbers just outside the village and have to recognize that those construction they are really beautiful and have to recognize No quiero que el Itzel o ninguno me equivocan por un guarda de Mordrem o una ropa pegada. Sería una ironía cruel para morir de equivocada. Tengo que mantener un cuidado en ti. En todo Sovari. Pero no te preocupes, te juro. El grande casi no cabe aquí. Contra el martillo y todo. Lo más gracioso es que se puedan esperarnos. Seguimos. Y si no para estos nuevos llegos, también seríamos. La lluvia proporciona. Gracias, amigos. ¿Están también aquí para ayudarnos a proteger nuestra ciudad? Estamos. Los Mordremes también están en peligro para nosotros. Estamos aquí para los detenerlos. Los Mordremes. Ya. pues vale dice vamos a poderles conseguir los nuestros voy a optar por las defensas vamos a poderles Si esto funciona, prometo que en vez de que nuestros escouts te ayuden a encontrar tu amigo. Buen suerte. Estoy agradecido por tu ayuda. Una vez que el pueblo está fuera de peligro, pondré todos los recursos que pueda a tu disposición. Puedes conmigo. Necesito revisar nuestras defensas, y tú deberías ver lo que estás noblemente riscando tus vidas para defender. Mami, esto realmente no es el momento para un tour de la ciudad. Deberíamos prepararnos. Estamos preparando, mi hijo. Esta tour va a ayudar a nuestros nuevos amigos a responder cuando el Mordrem se vuelve. Puedes conmigo, Kana. El mejor que sabemos el diseño de la ciudad, el mejor que podemos defenderlo. Nuestro enemigo ha probado nuestras defensas. Ellos saben nuestras debilidades. Te mostraré los lugares que probablemente ser atacados. Nuestros artesanos usan las paredes y las paredes de los locales. Así que la luna nos da protección de los elementos. Estos artesanos fueron atacados antes. Muchos Itzel murieron a defenderlos. Nosotros buscamos las paredes de la plata y a nuestra casa. y nuestras armas. Los poesones que cojan nuestros arros son también un regalo de Amayali. Ellos vienen de las plantas alrededor de nosotros y de nuestro propio cuerpo. Cuando los gules de Mordrem llegan, probablemente llegan a través de estas estaciones de cargadoras. Los regalos que permiten Amayali hacen nuestras vidas posible. Sea su regalo a nosotros y vamos a ser su regalo a ti. Esto es lo que estamos luchando para proteger. Por favor, ayuden a salvar mis personas y mis mejores escouts estarán en tu disposición. No nos dejarán Mordremoth destruir tu ciudad. Y gracias. Tus escouts serán una gran ayuda para nosotros. Subtúe a todos. Vale, veo que está... Miércoles. Me suicido. Venga, hala. Adiós. El que justo me fui es... Red por ahí. Vale, aquí tenemos un normal para reparar la armadura. Vamos a ver, esto va a ser un río. Entonces... Se ponen como chapas de comandante, que es gracioso. Kanak Taimi y... Bueno. Grabamos aquí. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vale, tenemos que asegurarla bien. ¡Jolín! Estoy manqueando, va a ser bien. Pero bueno, poquito a poquito. Creo que está... ¿Aquí? Puede ser. No. Sí, hombre, sí, pero no sé si puedo volar. No sé si puedo planear. Vale, sí. Pero no veo hacia dónde estoy. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver, aquí. Vale, faltan. Y arriba se va. Busca este sitio. Y ahí está. No, yo impresionada no estoy, lo único es un poco sorprendida de que sea tan fea. Vale, parece que todas estas leyes que me hacen aquí. Ah, pero si no, ¿pero dónde estoy siendo? Pero para ser. Eh, ¿por dónde se iba? ¿Qué vamos a ir? Vale, creo que aquí. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Oof. Ya no meto todas las trampas hacia lo bestia. Ya no meto todas las trampas hacia lo bestia. Ya no meto todas las trampas hacia lo bestia. Una vez esto nos han dado 5 sacos de suministros de umbral verdeante, una caja de armadura de cabeza alfilada y 15 botellas de aceite de la nave. Voy a abrir un momentito aquí a ver qué es lo que bueno. Unas cosas estas ya las voy a abrir ahora. Y la caja de armadura de cabeza no sé si la tomo toda. Tengo el yelmo, la máscara, si lo tomo todo. El yelmo alfilado este es pesado y es así. Es un poco feuchillo. La máscara es media y es... A ver si también es feuchilla y tal. Y la capucha. Y la capucha es ligera y también es un tanto... Un bueno. Un poco de contexto. Voy a coger esto. Y lo voy a reciclar a ver qué me da. Porque total... Pues... Vamos a ver. Bueno, me da dos hectos y tal. Que está bastante bien. Voy a ir abriendo las cosas. Y... Y aquí veo que tengo dos... Ah, bueno. Tengo unos hermanos de afilada aquí. Esto ya lo debo tener todas... Ah bueno, al menos... Pero bueno, los voy dejando... Todo guardado. Y... Nada, gente. Eh... Gracias por ver. Me despido. Hasta la próxima. Y nos vemos en un siguiente nuevo video. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Gracias.